Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias desde la ciudad de Monterrey. El incendio en la Sierra de Santiago, Nuevo León, cumple ya una semana. Reportan que está controlado a poco más del 50%. Más de 2.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas, por fortuna. No hay daños humanos, no hay pérdidas humanas que lamentar. Y las pérdidas materiales en cuanto a viviendas también la reportan en este momento dentro de lo controlable. De hecho hay familias que están regresando a la comunidad de Potrero Redondo. Vamos para allá. Como el primer tiro y hacia arriba, como el primero y hacia arriba. El primero fue muy bueno. Estamos manteniendo esta línea. Ya en muchos puntos ya bajó lo que es la línea de fuego hacia el camino y se está vigilando y se está liquidando lo que va llegando. Es muy importante estar coordinados trabajando tierra-aire, ¿verdad? El helicóptero, ¿qué es lo que hace? Nos baja intensidad para así el personal poder atacar directamente la flama y asegurar nuestro trabajo. Bueno, mira, es el camino cuando llegas desde Puerto Genovevo hacia las adjuntas. Subimos hacia Potrero, que es el mejor conocido como Matacanes. De acá es donde están las cascadas del Chipitín y otras cuestiones de extremo que se hacen en la Sierra de Santiago. El helicóptero de la Sedena, uno de Conagua, uno del gobierno de Coahuila y tenemos dos rentados. Uno muy probablemente se sube más y estamos trabajando para esto, para eliminar este tipo de incendios muy importante. Es un incendio ecológico, es cíclico en la naturaleza. Lamentablemente fue provocado por el hombre. Lamentablemente fue provocado por el hombre. Es importante mantener este camino para poder tener la comunicación entre Adjuntas, Potrero Redondo y demás comunidades que se encuentran en la parte alta. Por eso estamos en vigilancia, por eso estamos en la liquidación. Tenemos personal permanentemente las 24 horas del día aquí laborando, se están haciendo turnos de día y de noche. ¡Gracias! Este plagiado es el que se está prácticamente quemando y la hojarasca está. Por eso la hojarasca, ese material ya viejo, está haciendo mucho humo. No es de preocuparnos, no es de alarmarnos. Luego de 7 días de labores con más de 400 elementos y 8 helicópteros, el incendio en la Sierra de Santiago, Nuevo León, lleva un porcentaje de control cercano al 60%. Y ha afectado alrededor de 2.000 hectáreas. Con imágenes de José Franco. Para las noticias, Luis Besa. Nuestro reconocimiento son cerca de 400 brigadistas, son autoridades de los tres niveles de gobierno, además de voluntarios, que están ahí presentes y que están desde hace una semana combatiendo el fuego. Pero vamos con las historias. Personas, habitantes de la Sierra de Santiago, Nuevo León, que han estado padeciendo los incendios. El año pasado vivieron una historia similar y de hecho que fue un incendio más devastador. ¿Qué ha pasado con ellos durante la última semana? Me dio temor y se me resecó mucho la boca, que tenía no alcanzada respiración al tiempo de caminar. Y yo pensaba que me iba a suceder algo, ¿verdad? Pero le pedí a mi Dios. A pesar de sus 82 años de edad, Doña Toñita pudo ponerse a salvo del voraz incendio, que ya consumió más de 1.500 hectáreas de bosque en la Sierra de Santiago. No quería irme porque yo dije, pues, estando aquí en la casa de menos, pues, ahí le echo uno agua o algo, estando aquí y no estando, pues, a lo mejor sí se quema. Fue necesario que los elementos de protección civil llegaran vía terrestre hasta lo alto de este cerro para retirar lo que todavía significaba un riesgo para este complejo de cabañas aquí, en Mesa del Oso. Quienes viven en la Sierra de Santiago saben lo que significa estar en un riesgo constante. Justo hace un año, en este mismo lugar, se registró un incendio de mayores magnitudes. Si observamos estas imágenes, las escenas del año pasado y las imágenes actuales son parecidas, aunque el miedo que ellos vivieron es el mismo. Se quemaron muchos animales, se quemaron otros, se dieron los burros, todas las casas, todo fue un desastre. Hemos vivido otros, pero no nos asustábamos tanto como ahora, porque ahora se vio general, todo muy feo. Oye, es un vidazo que venía bien fuerte y dije, pues, no, aquí nos va. Imágenes como estas que se vivieron hace exactamente un año, hoy en día se vuelven a repetir. Para las noticias, Ángel Giner.